durante decenas de años el científico galileo tuvo que enfrentarse a la filosofía para entender el universo y también para desenmascarar los misterios del mismo todo desde un punto de vista objetivo siguiendo un método basado en la física perfecta y todo para ver de forma también perfecta el más allá del cosmos lo hizo pues sufriendo muchísimo en contra de todas las teorías que se basaban en que todo el cielo giraba básicamente con la tierra como protagonista la verdad es que este hombre lo pasó mal por todo lo que se decía de él y hubo muchísima gente que estuvo en contra de lo que exponía pero sus descubrimientos cambiaron la manera de ver todo y bueno pues también cambió lo que nosotros pues a día de hoy pues estamos descubriendo todo en el siglo 21 y ahora en la universidad de harvard pues se está tratando de retomar su manera de trabajar gracias a un proyecto increíble por supuesto basado en evitar el sensacionalismo científico y parado que tenemos hoy así como los secretos de estado en este programa vamos a ver qué está ocurriendo con este proyecto galileo y lo que cambiará y lo que cambiaría en el futuro de la humanidad lo que es encontrar asombrosos hallazgos totalmente inesperados y basados en su manera futurista de pensar su manera avanzada de entender todo galileo y su legado se merecen estar aquí entre nosotros y hoy lo vamos a ver porque se ha presentado por fin un proyecto que bueno pues perdurará en el tiempo con sus ideas para hallar vida extraterrestre vamos allá y es que esto pues no es baladí es el científico a vi lo es efectivamente desde la universidad de harvard y ya famoso como todos sabéis a nivel mundial por declarar que el extraño objeto o mua mua que está atravesando el sistema solar como si fuera una sonda construida por seres extraterrestres inteligentes para descubrir otras civilizaciones el que siguiendo el legado de galileo pues va a construir desde cero un proyecto increíble que podría revolucionar la ciencia de forma asombrosa y os cuento lo va a hacer para al igual que hizo galileo en su momento pues ir en contra de todos los secretos oficiales se lo está jugando y para ir en contra de la censura al respecto del fenómeno hombre yendo incluso más allá de la inmensa cantidad de casos ocurridos completamente reales en toda la historia de nuestra especie durante miles de años siguiéndonos además para saber qué estamos haciendo y cuál es nuestro desarrollo aviloé lo va a hacer a través de unos telescopios especiales basados en inteligencia artificial en unos algoritmos desarrollados de una manera perfecta que va a capturar con vídeo continuo todo el cielo en longitudes de onda infrarrojas visibles y además también de radio y bueno esto es impresionante porque va a añadir estas longitudes de radio transformándolas a una grabación de audio perfectas para nuestros oídos sin duda una teoría revolucionaria como estoy comentando quizá alguien por supuesto que os podría pensar que es una manera quizá infantil o inocente de ver todo lo que es el universo dado el tamaño gigantesco que tiene no pues ahí tratando de escudriñar pues todo nuestro cielo no con inmenso que es no básicamente como si estuviese echando una caña de pescar en un océano totalmente infinito no y tratando de coger y escoger lo que hay y lo que existe no pero todo desde una realidad científica todo desde una verdad que pues se puede cambiar todo lo que hemos tratado de ver hasta el día de hoy claro esto es muy interesante porque lo quiere hacer de una manera objetiva sin censuras militares y sin riesgos responsable en sus actos y sobre todo entendible para futuras generaciones que podrán entender gracias a esta inteligencia artificial pues entender mejor todo lo que nos rodea porque bueno pues básicamente para adaptarnos a algo completamente seguros de lo que estamos viendo y sobre todo para evitar el sesgo de los militares para evitar que ninguna agencia se entrometa siempre presentando informes que son incompletos ante bueno pues senados como vimos por ejemplo el año pasado los informes que siempre son pues la verdad es que completamente lamentables al respecto del fenómeno ovni y nunca abiertos a exponer la verdad absoluta de lo que está ocurriendo muy bien habilo con este proyecto pues os tengo que exponer que se la está jugando porque sus descubrimientos pues podrían ser absolutamente caóticos para el hombre o no porque por la gran pregunta es mejor decirle a la población que se ha encontrado vida fuera fuera de nuestro planeta fuera de nuestro sistema solar es bueno exponer que se han encontrado restos de sondas que podrían incluso auto replicarse como expone con un mua mua y que viniese desde fuera del sistema solar que estuviese pues viniendo de una civilización que estuviese en nuestra vía láctea en nuestra galaxia o es mejor como hacen los grandes ejércitos mantener todo este tema como su mayor secreto de estado por miedo a una gran revolución por nuestra parte o incluso a un gran caos en la bolsa de todos los países que ocasionasen aún más destrozos en nuestra economía injusta son pues dos variables que evidentemente pues hay que hay que ver en el tema del fenómeno ovni a este respecto pues sin duda pues tengo que decir que la curiosidad pues es lo que siempre ha movido a la ciencia y buscar aunque fuera fragmentos niños de algo que no fuese de aquí algo alienígena vamos a exponerlo bien pues sería algo increíble para nuestro futuro al igual que le pasaría a otra civilización con nuestra sonda voy ayer que ya no está en nuestro sistema solar y que está ya fuera pero es necesario en este punto de nuestra historia buscar ya resultados porque tenemos tecnología para para verlo y sería increíble tener estos resultados pues para entender otros conceptos como por ejemplo la materia oscura o los agujeros negros no esa materia oscura que ocupa la mayor parte de nuestro universo para saber más de lo que hay allá afuera no estamos hablando de buscar pero en este caso nos centraríamos en la transparencia por fin y en la reunión de datos abiertos a toda la comunidad científica para que también todos tengamos pues nuestra opinión y que no haya nadie que se entrometa en el tema de los ovnis como siempre ocurre fuera de que nadie te censure finalmente no de eso se trata este proyecto galileo quizá inocente como decíamos no en su planteamiento ya que siempre los gobiernos intervienen y bueno cuando se plantea una planificación de exposición del fenómeno ovni al público pues siempre acaban interviniendo así que es verdad que hay filtraciones pero nunca acaban exponiéndose en los casos al cien por cien y entonces estamos hablando de buscar buscar y buscar y ganar en estas búsquedas no ganar ganar y ganar pero en este caso nos centraríamos en la transparencia como decíamos anteriormente en más universidades que se metieran en estos descubrimientos de eso se trata este proyecto quizá como decíamos pues un poco inocente ya que siempre pues pues el control de los gobiernos pues acaba incluyendo a la prensa y eso es lo que quiere habilo web pues evitar no una prensa amarilla o incluso seria pero pero que trataría de evitar habilo web con este proyecto este señor será el resposo el responsable de saltarse como hizo galileo en su vida a los filósofos ahora convertidos en creadores de guerra de guerras la guerra de otra de otra de otra y de otra y tendrá que ingeniarnos las tendrá que ingeniárselas para enfrentarse a la liberación de resultados si así bueno pues todo esto así le ocurre muy bien si así pasa pues los gobiernos hablarán por supuesto con él como siempre pasa con el fenómeno ovni y claro pues tendrán que decirle que el fenómeno ovni pues es el problema número uno de todas las naciones de la tierra porque pues porque su presencia aquí ya en nuestro planeta demuestra que en cualquier momento podrían hacer algo en contra nuestra al igual que hacemos nosotros con los ratones de laboratorio no en un acto de aparición total esto ocurriría si y solo si pues el ser humano se descontrolará con el tema de las bombas nucleares y hubiese un auténtico peligro que que fuese pues evidentemente la destrucción de nuestro planeta el proyecto galileo es sin ninguna duda ambicioso fuera del sistema solar para intentar descubrir a ver si hay algún cachito para que me entendáis de algo que no es nuestro no y en mi opinión pues es maravilloso pues por parte de una pureza científica por otra parte el fenómeno ovni sí que tengo que decir que ya lleva demasiado tiempo entre nosotros el proyecto galileo es necesario para entender todo también el proyecto ovni que está cercano y entre nosotros por supuesto los gobiernos todo esto lo saben y el proyecto galileo en cualquier momento podría tener recortes y que se acabará completamente esta búsqueda podría quedarse sin financiación en cualquier instante por miedo a que se desatase una locura imparable en nosotros sólo el destino de las personas que provocan estas guerras brutales pues le dejarán seguir mirando a ávilo o no si es necesario por supuesto o importante para ellos de momento parece que tienen todo el tema controlado pero en cualquier momento el fenómeno ovni puede estallar y es que su corrupción la corrupción de nuestros gobernantes y sus intereses también acabarán llegando tarde o temprano a este tipo de búsquedas su corrupción y sus intereses también llegarán a soñadores como avilo eb y le amenazarán por exponer al ser humano lo que ha descubierto y es más que posible que este proyecto galileo nunca acabe pues en una bueno pues en una exposición total pero sí que es cierto que este hombre está mirando a las estrellas buscando al fenómeno ovni sin que nadie le pare siempre observando al futuro de la humanidad como algo puro como algo vital como algo correcto y como algo que tenemos y que podemos hacer ya nada más espero que os haya gustado muchísimo este vídeo programa y os espero en el siguiente muchísimas gracias y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas adiós y no olvides suscribirte al canal darle clic a la campanita de suscripción darle like si el vídeo te ha gustado y recuerda que puedes dejarnos un comentario con tus preguntas cuestiones o cualquier duda gracias adiós